Música Seguimos con más del contenido de este espacio en noticias señores hay una crisis una crisis de electricidad Abinader andando por allá por Nueva York ahí no se va la luz en Nueva York pero aquí si aquí si estamos aguantando cajeta con este calor y estos apagones apagones que el gobierno quiere justificar y lo quiere justificar alegando que hay retraso en la entrega de combustible que el carbón mineral que debió llegar para Punta Catalina no ha llegado y que esa dificultad pues ha obligado a sacar circulación a Punta Catalina 1 hay problemas señores el país tiene un déficit eléctrico y esto lo admiten las propias autoridades ese estrés en el sistema de generación provocado por eventos que no controlamos como el caso del accidente de la suplidora de gas natural en Estados Unidos para AES y como el caso del incumplimiento de un contrato por parte de la suplidora de Punta Catalina ese estrés y esas dificultades hicieron que la oferta de energía a la población se mantuviera durante los meses de agosto y septiembre con bastante inestabilidad y que incluso en algunos momentos se expresara en algunos apagones lamentablemente la las autoridades de la de la de la CDE y de Punta Catalina del del gobierno pasado firmaron ese contrato con el suplidor de carbón a Punta Catalina sin hacer sin contemplar de manera explícita la penalidad correspondiente en el mismo estamos nosotros en gestiones para la solución de ese problema ya hemos lanzado una licitación urgente de urgencia que va a abreviar los tiempos y hemos estado disponiendo compras a nivel puntuales de carbón para garantizar que Punta Catalina siga produciendo como está hoy a plena capacidad hasta que consigamos mediante la licitación de urgencia que se ha lanzado la adquisición de 400 o 500 mil nuevas toneladas de carbón que sería suficiente hasta que entre en vigencia un nuevo contrato con otra licitación que hemos que estamos que estamos trabajando es decir nosotros como autoridades del sector estamos trabajando para garantizarle a la sociedad dominicana la provisión de energía eléctrica en las cantidades que requiere para abastecer su demanda y sus necesidades que significa garantizar la provisión de gas natural a las plantas generadoras privadas y también mantener el abastecimiento de carbón mineral de la central termoeléctrica Punta Catalina todos esos esfuerzos todas esas gestiones que se hacen y que hemos hecho tienen el propósito de mantener el servicio eléctrico en el país quiero aprovechar también la circunstancia para referirme a otros tópicos en primer lugar nosotros llegamos consciente de que el sector eléctrico sobre todo a nivel de las empresas de distribución ha mantenido durante décadas unos niveles de pérdidas que realmente ya deben ser superados o debieron ser superados hace mucho tiempo solo doy el daño de que durante los últimos 16 años y los últimos cuatro pedidos de gobierno al final el promedio de pérdidas anuales en el sector eléctrico se mantuvo en un 36% fluctuó entre 40 y pico 35 38 30 hasta que el promedio de los 16 años es de un 36% el promedio del déficit del flujo de caja de las empresas distribuidoras desde el 2009 hasta el 2019 fue de 943 millones de dólares y en algunos meses se elevó por encima de los 1200 millones años de los 1200 millones de dólares hago esa simple referencia para señalar que lo que nosotros hemos heredado es un sector eléctrico con unas empresas distribuidoras que acumulan de manera rígida pérdida del 36% durante 16 años corridos y una quiebra financiera que se expresa en un déficit del flujo de caja de los 143 millones de dólares obviamente si usted le achaca a eso empresas distribuidoras que nos fueron entregadas con 8.557 el problema es serio señores ellos están tratando de justificar lo injustificable van a tener que subir la tarifa eléctrica y han estado maquillando el asunto hay retraso en los combustibles que tienen que llegar al país y eso ha provocado salida de planta y apagones hay un problema en el sector eléctrico y hay que prestarle mucha pero mucha atención gracias señores por su sintonía si Dios lo permite mañana estamos de regreso aquí en este espacio ¿si? este programa como siempre con muchas muchas cosas para que usted esté debidamente informado nos vemos hoy o no 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 no